Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familias. En este día hermoso vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, Ezequiel 18. Antes de entrar a eso, es un tema importante. Vamos a leer unos versículos del Nuevo Testamento para lo que vamos a ver acerca de lo bueno y lo malo. Porque muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿qué va a pasar con esta persona? Esta persona es mala. El padre era bueno, él es malo o el padre era malo y él es bueno. Entonces este ejemplo, este capítulo 18 nos habla acerca de esto. Pero vamos a Apocalipsis, Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia. Versículo 10 dice algo bien profundo y es lo que estamos viviendo en estos días, lastimosamente. Apocalipsis 22, 10 en adelante. Y me dijo, no sé la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Estamos en tiempos finales, tiempos críticos. Y dice el 11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Este es Jesucristo hablando y nos está diciendo eso. Y eso es lo que estamos viendo a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios advierte lo que es bueno y lo que es malo. Dice, si haces lo bueno, te va a ir bien. Si haces lo malo, aquí están las consecuencias. Si le dijo a Adam y Eve en el huerto, le dijo a los reyes, le dijo a los profetas, a cada persona. Y nos dice a nosotros, no importa en qué país nacimos, si somos ricos, si somos pobres. Entonces, todos tenemos que ser juzgados a través de la palabra de Dios, la palabra escrita. Entonces, también encontramos en Santiago 1.22 lo que dice, Proced, hacedos de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, obedecer la palabra implica hacer lo que dice la palabra. Es practicar lo que dice la palabra, no solo hablar, no solo oírla. Sí, sí, yo sé, yo sé, no. Es saber y poner en obra. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en estos tiempos, porque hay mucha maldad. Y hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Entonces, y el enemigo se disfraza como ángel de luz. También vemos en Mateo 5.20, dice, Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos les gustaban hacer las cosas para que todo el mundo los miren. Cuando estaban ayunando, se ponían afuera. Yo estoy ayudando. Cuando daban, decían, yo doy a todas las personas. Yo hago esto. Yo hago lo otro. Yo soy bueno. No, así no debemos ser. Entonces, vamos a ver Ezequiel. Este, para ver lo que dice la palabra de Dios. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, en Ezequiel 18.1. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este esverfán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces, esto es lo que estaban haciendo el pueblo de Israel. Yo soy malo porque mi padre es malo. Estaban diciendo cosas así similares. Si la podemos poner al día de hoy, el contexto de hoy. No, yo nací en la maldad. Entonces, eso es todo lo que yo tengo que hacer. Ahora, hay unas cosas que es vivir en un ambiente mal. Crecer en un ambiente mal. Y eso es la consecuencia del pecado. Pero no es lo que vamos a hacer juzgado al final. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por las cosas que nosotros mismos, individualmente, hicimos. Ahora, por ejemplo, un padre es borracho. A consecuencia para los hijos, puede ser que quizás no tuvieron comida adecuada, ropa adecuada, porque papá o la mamá se emborrachaban y entonces gastaban el dinero. Esas son consecuencias del pecado de los padres. Pero no es lo que Dios nos va a juzgar. Cada uno, bueno, entonces vamos a ver aquí. Entonces, vino yo, vivo yo, dijo Jehová, el versículo 3. Que nunca más tendréis que usar este refrán de Israel. Es aquí que todas las almas son mías. Es un principio primero que Dios. Todas las almas son mías como el alma del padre. Así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Sea hijo, sea padre. Es lo que va a hacer morir. Y estamos viendo aquí, bueno, vemos físicamente en el jardín, en Adam y Eva, a través del pecado. Primero murieron físicamente, pero espiritualmente la muerte peor. Y eso es lo que debemos de evitar. Entonces la paga del pecado es muerte, dicen romanos. Pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Porque dijo Juan 10, 10, Jesús dijo, él vino para dar vida, vida en abundancia. El enemigo es el que viene a robar, a matar y destruir. Él, Jesucristo, vino a dar vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre si no es a través de Jesucristo. Entonces este es el tiempo de estar más enfocado en las cosas de Dios. Como decía ahí en Jesucristo, en Apocalipsis 22, que es justo, practique siendo más justo. El que es santo, santifíquese más. Entonces tenemos que ir de gloria en gloria, de santificación a santificación más. Y eso es a través de una relación con Dios, la ayuda del Espíritu Santo, leyendo la palabra, orando, comunión con los hermanos. Y entonces lo que dice aquí, regresemos aquí. Entonces vemos todo es de Dios. Dios creó todo, el cielo y la tierra, los omnipotentes, omniprecientes y todopoderosos. Dice el 5. Y el hombre que fuere justo e hiciera según el derecho y la justicia. Que no comiere sobre los montes. Entonces da un ejemplo aquí. Lo primero, el hombre justo. Comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los oídos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera ninguno que al deudor devolviéndose su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Entonces estamos hablando del hombre justo. Que no prestare interés, ni tocare usuria, ni tomare usuria. Que de la maldad retrajares su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Y en mis ordenanzas caminare y guardare mis secretos para ser rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Su primer ejemplo es simplemente una persona que es justa. Y las cosas que Dios llama justos son estas cosas. Y yo puse aquí, se pueden leer aquí ejemplo, lo que es justo y recto. Y al otro lado lo que es injusto e impío, que vamos a leer más adelante. Entonces, para tener un ejemplo resumido, lo que hemos estado leyendo. Entonces aquí dice las cosas, que Dios le agrada. Entonces dice allí, hace según el derecho y la justicia. No come sobre los montes. Entonces no ha ido la tría. Tiene a Dios en primer lugar. No pone otras cosas en primer lugar. Está hablando ahí, no violare, no comete adulterio, ni fornicación, ni todo este tipo de perversiones. Entonces dice que no roba. Todas estas cosas da a la gente necesitada de comida y ropa. Entonces, esta es una persona justa. También no cobra interés injustamente. Cuando una persona nos pide ahí por ayuda y podemos, podemos prestar. Y no como estos bancos que cobran unos interés exagerados. Entonces, entre hermanos, todo esto está hablando entre hermanos, lo que estamos hablando aquí. Más, dice el 10, más si engendrare hijo ladrón. Estamos viendo el padre justo, un ejemplo, el primer ejemplo. Padre justo tiene un hijo injusto. ¿Qué es lo que sucede con el hijo? Dice el hijo injusto. Porque los padres podemos hacer todo lo que podemos, instruir a nuestros hijos. Le enseñamos las cosas buenas. Y el hijo puede escoger hacer lo bueno o lo malo. Entonces, dice aquí. Mas si engendrare hijo ladrón, derramar derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas. Y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, y violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso, oprimiere, comiere robos, cometiere robos, no devolviendo la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación. Prestare a interés y tomare usurias. ¿Vivirá este? No vivirá. Todas las abominaciones hizo. De cierto morirá. Su sangre será sobre él. Entonces, esto es claro. El que hizo bueno, va a ir bien. El que hizo mal, hay las consecuencias. Pero si este, ahora vamos a ver el padre, podemos ver que ahora el bueno justo es abuelo, ya el hijo es el labrón, y el labrón hijo tuvo un hijo. Y dice aquí, este es el ejemplo. Este engendrare hijo, no, perdón, el 14. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos sus pecados, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo, no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda, no retuviere, ni comiere robos, al hambriento, tiere su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Apartar de su mano del pobre, interés y usura no serviré, recibiré, guardaré mis decretos, y me anduviere en mis ondenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. Es aquí que él morirá por su maldad. Entonces ahí vemos, entonces el abuelo era justo, el hijo del abuelo que es el padre, era un labrón, y el hijo del padre era un justo. Entonces ahí vemos las consecuencias, entonces podemos ver los diferentes ejemplos. El 19, y si digieres, porque el hijo no llevare el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardando todos mis estatutos, y los cumplió de cierto, vivirá. Y entonces aquí viene esta frase que lo vemos en el Nuevo Testamento. El alma que pecare, esa morirá, ya lo leímos al comienzo de Ezequiel 18. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces estamos hablando del pecado, no estamos hablando, como dije al comienzo, de consecuencias del pecado que comete un padre o una madre, y después los hijos cometen eso. Dile el ejemplo de un borracho, y hay muchos otros ejemplos que podemos dar. Es la consecuencia, vemos en la Biblia el pecado de David. Entonces las consecuencias de David por hacer esto, como era un rey, tenía una responsabilidad, él sabía lo bueno y lo malo, su familia era un desorden. Había las consecuencias del pecado, pero cada cual de sus hijos tenía que dar cuenta individualmente, y nosotros individualmente tenemos que dar cuenta por lo que hacemos. Entonces, y entonces aquí darle el ejemplo también, sigue diciendo en 21, la misericordia de Dios es grande. Más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia de cierto vivirá, no morirá. Tenemos el ejemplo del labrón en la cruz, que antes de morir, reconoció quién era Jesús, le pidió perdón, y entonces Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó. Entonces, aquí está esto. Todas las transgresiones, el 22, que cometió no serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quién yo, quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá, si se apartare de sus caminos. Más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las injusticias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que apareció y por el pecado que cometió por ella morirá. Y se digiere, no es recto el camino del Señor, o ir ahora a casa de Israel, no es recto mi camino. No, son vuestros caminos torcidos. Y entonces aquí está algo apartándose el 26, el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y entonces aquí en estos versículos, el 24, 25, 26, habla de esto lo que estamos leyendo, del justo también, de la persona que estaba haciendo, pero al final se corrompió. ¿Qué va a suceder con esa persona? Lastimosamente está hablando de malas consecuencias. Entonces Ezequiel 18 nos da mucho ejemplo, leámoslos, estudiémoslos. Y por eso puso los versículos aquí, para que pueden ver aquí, están escritos y también abajo, de lo que estamos hablando, resumido. Lo que Dios es justo, Dios es justo y verdadero, son sus caminos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no es muy tarde de arrepentirnos. Si hemos fallado, entonces bueno, estamos en los últimos tiempos, tenemos que arreglar las cosas con el Señor, porque las cosas vienen en peor, en peor, cuando se instala el anticristo, después del arrebatamiento de la iglesia, estas cosas se van a poder difíciles, más difíciles que ahora. Entonces hoy es el día de salvación. Vamos a orar, Señor Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Te pido que nos ayudes, Señor Jesús, a no solo oír esta palabra, sino hacer lo que dice tu palabra, Señor. Señor, santificarnos más, justificar más las cosas, ser justicia más, Señor Jesús, delante de ti, Señor. Te pido por cada persona que no te conoce en este día, que va a ver este video, si se ha apartado de ti, que regrese, Señor. Si no te conoce, Señor, que tú toques su corazón en este momento, Señor, que se arrepienta, Señor. Mira ese corazón, confiese con la boca, Señor, que Jesucristo es el Señor y resucitó de los muertos. Pedir perdón de pecados, Señor Jesús, y tú lo vas a perdonar, Señor, la vas a perdonar, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar rectos delante de justo, delante de santificados, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. En la paz del Señor estamos.